Top 10 cosas que no sabía de Mandingo El verdadero nombre del actor porno Mandingo es Frédéric Lamont Nació el 25 de febrero del año 1975 en Mississippi, situado en Estados Unidos La infancia y adolescencia de Mandingo fue bastante tranquila en Carson, situado en Los Ángeles Y en el colegio le llamaban Mandingo porque tiene ascendencia mandinga Y de ahí viene su nombre del actor porno Sin excepción comunicación Empezó a debutar en el año 1999 en el film Bulti Take Donde protagonizó su primera escena en la película Mi Baby Good, Back 30, junto con Brian Long En el año 2002 creó su propia serie llamada Mandingo con la compañía West Coast Productions Y de ese momento Mandingo se ha centrado solamente en acostarse con modelos de su juventud Se ha acostado con actrices porno como Lisa Ans, Shasha Gray y por supuesto Eva Angelin En el año 2006 empezó a nacer el reality producido por el director Justin Slade Llamada Las Chincas de Mandingo Donde Mandingo se dedicaba a acostarse con modelos negros, latinas, rubios y asiáticos En el año 2007 rodó su película número 500 llamado Ited Doom Mater Youth Doom Beat Height Y después se trasladó a Atlanta y creó su propia marca llamada Frame Nice Y en la actualidad graba solamente para su marca Y como curiosidad el tamaño del pene de actor porno Mandingo es de 30 centímetros Y hasta ahora mismo muy poca chica se ha podido tragar el pene entero de Mandingo Y han sido Obsession, Juanita Sean, Bobly Big y Alana Moore Y espero que haya gustado este pequeño vídeo chicos A ver si podemos llegar al reto de 30 likes Y bueno como yo diría espero que haya gustado Espero que den like, espero que os suscribáis Un saludo y hasta la próxima